Claro que sí, gobernador, buenos días. Construimos, gobernador, tres aulas que tenemos a nuestras espaldas, más unos servicios sanitarios, otra aula aquí al frente, y rehabilitamos completamente aquel espacio, hicimos toda la obra exterior, hicimos una nivelación importante de terreno, eso es lo que se hizo aquí en el Jardín de Niños. Gobernador, es muy importante que los maestros y los directores puedan sumarse a nuestro esfuerzo de asignarle a las escuelas áreas de seguridad. Durante el sismo tenemos que salir a un área segura, el techado es un área insegura, por lo que tenemos que buscar otro espacio, quizás puede ser el de la entrada, para que pudiéramos tener un espacio techado sin que afecte el área de seguridad y puedan tomar los alimentos los niños ahí. Con mucho gusto venimos a hacer el estudio y le presentamos a usted el presupuesto. ¿Me permite decir cuáles obras vamos a iniciar aquí en Tierra de Colorado? Gobernador, tenemos 15 obras en 13 escuelas, tenemos 10 terminadas, estamos trabajando en dos, estamos trabajando en Garrapatas, por ahí traemos algunas imágenes, estamos trabajando en La Palma, en Garrapatas, en la Escuela Jardín de Niños Bolivia y en la Primaria Luis N. Cruz en La Palma. Y vamos a iniciar próximamente tres escuelas, una más en La Palma, que es la Benjamín Morachino, aquí en Tierra Colorado, el Jardín de Niños Laura Méndez de Cuenca y la Escuela Primaria Revolución, que también el presidente municipal va a invertir en esta escuela. Esos son los datos que tenemos para Tierra Colorado. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Gracias, presidente. Pues ahorita que vamos al otro evento, voy a leer los comentarios, pero cuenta conmigo y cuente conmigo.